Música Señoras y señores, hoy nos hemos venido a Artes Gráficas Giver a conocer cómo hacen sus trabajos y a que nos expliquen qué trabajos realizan aquí. Para ello vamos a conocer a Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien. Explica a todos nuestros telespectadores qué es Artes Gráficas Giver. Artes Gráficas Giver es una empresa que se dedica a la publicidad, recamos publicitarios, imprentas y todo lo relacionado con la publicidad para clientes y particulares. Bueno Miguel Ángel, háblame un poco de los carteles publicitarios que hacéis. ¿Los diseñáis todos vosotros? Sí, nosotros lo hacemos los diseños a no ser que el cliente entregue su propio diseño y nosotros pues se lo rotulamos o se lo ponemos en cualquier superficie. Bueno, tú como buen diseñador gráfico supongo que harás muy buenos rótulos, ¿no? Lo que me piden. Lo que te piden. ¿Tú estás abierto a cualquier tipo de...? Todo lo que necesiten yo se lo consigo. Ajá. Tenemos que decir que Artes Gráficas Giver se encuentra en la calle Linares número 2, paralela a la calle Argentina y ahí es donde pueden encontrar ustedes a Miguel Ángel que les atenderá gratamente. Por supuesto. Sin ningún tipo de pega, ¿no? Ninguno. Bueno. Esta es su casa. Esta es su casa. Vemos que al entrar está todo rodeado de camisetas, cartelería, etc. Quería preguntarte sobre todo por las camisetas, porque ahora que llega el verano las peñas de los pueblos, las peñas de fútbol, pues se tiran a hacer más camisetas. Sí, nosotros les realizamos para peñas, para los pueblos, para todo tipo de peñas. De peñas, de equipos de fútbol. Claro, sí, ellos nos traen los diseños y nosotros les preparamos las camisetas. Y estampáis en cualquier tipo de camiseta, en cualquier tipo de diseño que os traigan, Exactamente. Cuéntame, ¿qué es lo más raro que te han pedido que están pedidos? Lo último, no raro, sino gracioso, fue uno que quería unas camisetas de una despedida soltero. Ah, también para despedida. Y claro, eran de color rosa. Sí. Y bueno, venía lo que era un dibujo hecho a mano de un chico, ¿no? Que estaba dentro de una cárcel. Entonces, como se iba a casar, dices, ahora que me caso, de la condena a la trena. De la condena a la trena. Entonces, pues, lo más gracioso. Cosas extrañas no suelen llegar. No suelen llegar, ¿no? Son imaginativas, son graciosas. Con imaginación. O sea, la gente, es que los cacereños somos así. Los cacereños somos muy chistosos. Somos muy dados a la gracia también. Y que sí. Bueno, pues que sepan ustedes que aparte de para peñas, para equipos de fútbol, también para despedidas de solteros y para divorcio. Que también los habrá. No han llegado todavía. No han llegado todavía. Esperemos que no lleguen muchos. Esperemos que no. Bueno, también tenéis aquí en Artes Gráficas, aquí ver, maquinaria para diseñar todo tipo de revistas, soporte, digamos, fanzines, pequeños periódicos. Sí, tenemos una máquina que realiza trabajo para empresas, cartas, sobres, tarjetas de visita, todo relacionado con eso. O sea, por ejemplo, si una asociación, digamos, quiere hacer una pequeña revista sobre la asociación, ¿vosotros se la diseñáis, se la maquetáis, se la preparáis? Nosotros se la diseñamos, se la maquetamos, se la imprimimos a gusto del cliente, claro. A gusto del cliente, sí. Y el número de revista que quiera. Que quiera. Oye, una cosa importante, Miquel Ángel, porque ya sabes tú que hoy en día la gente quiere las cosas ya, para ayer en vez de para hoy, ¿no? Si, por ejemplo, una peña de un pueblo quiere hacer unas camisetas y la fiesta es este fin de semana que viene, ya, dentro de nada, y dice, oye, necesito las camisetas ya, ¿cuánto tiempo tardáis vosotros en realizarlas? En cuanto que tengamos en nuestro poder el diseño y las camisetas que quieren, en 48 horas. ¿48 horas solamente? En 48 horas. O sea, ya saben ustedes, si su fiesta es el sábado, el jueves pueden encargar las camisetas y ya tendrían esas camisetas para su fiesta, para su equipo de fútbol, para lo que quieran, para su despedida. Exactamente. Exactamente, así. No, para los divorcios. De momento no, ahí no nos vamos a meter de momento. Oye, y en las camisetas también estampáis dibujos, ¿no? O sea, por ejemplo, dibujos de muñecos, de cualquier tipo, no solamente letras. Sí, de todo. ¿De todo? Todo lo que sea la imaginación del cliente. ¿Y a cuántos colores podemos poner una estampación? A los que quiera el cliente. A los que quiera también, está abierto a cualquier tipo de número de colores. Todo tipo de diseño, todo tipo de letra, todo tipo de colores. Y, por ejemplo, hay una unidad mínima para hacer camisetas, digamos, ¿quiero una camiseta? Se hace. ¿Se hace? Claro. ¿A partir de una camiseta? A partir de una camiseta. Sí, con cualquier tipo de estampación. Con cualquier tipo de estampación. Y si, por ejemplo, llega alguien, yo por ponértelo difícil. Llega alguien y dice, yo a mi mujer la quiero a morir. Así de hortera. Se le hace también. Se le hace. Pero nosotros no ponéis peor. Pero nosotros no hacemos responsables de las consecuencias. De lo que pueda pasar luego. Exactamente. Miguel Ángel, también sabemos que tenéis maquinaria para hacer todo tipo de rotulación de empresas. Por ejemplo, cartelería exterior, ¿no? Sí, todo tipo de formatos. Todo tipo de formatos. Por ejemplo, si Antena Cáceres quiere hacer un rótulo en su fachada de, digamos, 15 metros. Pues de 15 metros. ¿De 15 metros? ¿No hay ningún problema? Sí, ningún tipo de problema. O sea, que podéis trabajar en vinilo, supongo, ¿no? En vinilo, en lonas. O en lonas también. Se puede hacer para todo tipo de, digamos... Claro, se puede hacer todo tipo de diseño sobre cualquier superficie e impresa en cualquier superficie. E impresa en cualquier superficie. Ah, bueno. Pues ahora te voy a hacer una pregunta sobre eso. Si algún particular quiere estampar, no sé, algún artículo que tenga en su casa que con cariño le quiera poner algún nombre o algún dibujo, ¿lo podría hacer? Sí. ¿Sí? Incluso si tiene algún jarroncito en casa que quiere... porque le tiene cariño y eso... Claro, por ejemplo, tiene el jarroncito con las cenizas del marido. Y te dice, lo que me acuerdo de ti. También se le puede hacer. O le pone, que a gusto estoy. También se le pone. Que a gusto me he quedado. Todo lo que quiera. Todo lo que quiera. A un poco de mal rollo habría ahí con las cenizas. Pero bueno. Nosotros hacemos lo que nos pide el cliente. Y ya está. Esto es una maravilla. Es que aquí, en Artes Gráficas Giver, están abiertos a cualquier posibilidad. Ya saben ustedes, en la calle Linares número 2, confluencia con la calle Argentina. ¿Hay un taller arriba? Pues esa callejita para abajo. Muy sencillo de llegar, ¿verdad? Sí. Bueno, también que sepan ustedes que aquí, en Artes Gráficas Giver, también tiene maquinaria de fotocopias. Exactamente. ¿Qué es lo que realizáis? Todo tipo de fotocopias. Todo tipo de fotocopias, incluyendo encuadernaciones. Encuadernaciones. Vibros. Vibros, cuadernos, apuntes, todo relacionado con el mundo de los estudios. Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amables. Y ya saben ustedes, si quieren conocer a Miguel Ángel y quieren conocer sus trabajos, porque también es un artista, además lo has dicho. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo. O lo que me piden. O lo que te piden. Oye, tienes que tener a la novia muy contenta, ¿eh? Sí. Se hace todo lo que te piden. Claro. Bueno, señoras y señores, aquí, en Artes Gráficas Giver, calle Linares, número 2. No dejen de venir.